De Salón, queridos amigos, desde el barco pirata en el Templo de Pasos. Quiero compartir con ustedes otra novedad que se viene en estos días mismos para el camino sagrado que recorremos juntos, en esta preciosa alegoría que vimos en llamar el Templo de Pasos, porque es como un espacio colectivo que se constituye en su sacralidad de todos nosotros, de los pasos que damos juntos y cada quien por separado y resonamos entre nosotros y así crecemos, crecemos más que nunca antes porque nos reflejamos, nos ayudamos, intercambiamos y vivimos todo esto en una plataforma que nos permite comunicación fácil, sencilla y compartir todo, compartir streams en vivo en los que conversamos, compartir contenidos en video, en audio, en gráfica, estar en chats en vivo o estar en comunicación asincrónica permanente y así, tanto bueno, tanto bueno. El jueves próximo, con ayuda de ayer, 2 de junio, ya a punto de aterrizar en la fiesta de Shavuot, en ese día sagrado en que recibimos la Torah a los pies del monte Sinai. Hoy, nosotros vamos a inaugurar un paso más en ese camino que nos constituye Templo a Todos Juntos. Está preparado ya el aceite sagrado que lleva varios días recibiendo energías de plegaria, energías de cabanot sagradas, de intenciones sagradas, preparándose para arder con nosotros. ¿De qué va el proyecto? Primero que nada, el fuego perpetuo del Templo de Pasos. Claro está que si el Templo es una alegoría, tiene que tener un fuego también, para que la vivamos. En todo Templo ha de haber un fuego perpetuo. Y aquí, le vamos a dotar a este fuego perpetuo de un significado especial. En la inauguración, el próximo jueves a las 19 horas de Israel, abierta para todos los miembros del Templo de Pasos y para aquellos a quienes los miembros invitan especialmente a vivir la experiencia. Va a haber una primera conversación de estudio donde vamos a hablar del sentido del fuego mismo, del sentido del fuego sagrado. Y luego vamos a inaugurar algo que se va a convertir en rutina, de ahí en más, por lo menos con ayuda de Hashem, una o dos veces por semana, dentro del Templo de Pasos en Ténegrano. Vamos a elegir un sabio, un gran sabio, de esos de quienes aprendemos constantemente y nos iluminan el camino, y de entre ellos, uno de aquellos que no están vivos en este mundo hoy día ya. Vamos a conectarnos con el sabio por vía de estudiar de sus enseñanzas. Vamos a escoger de las enseñanzas del sabio que elegimos y vamos a compenetrarnos en lo que vino a enseñarnos. A continuación, aquí en el aceite sagrado, vamos a agregar una mecha preparada de antemano y la vamos a encender para la elevación del alma de este sabio que hemos elegido y de cuya Torá acabamos de estudiar. Una vez que hemos estudiado de su Torá y elevado una candela para la elevación de su alma, nos es lícito, así nos enseñan los sabios de la Kabbalah, y es lo mismo que hacemos cuando vamos a una cueva, al sepulcro sagrado de uno de estos sabios. En ese momento podemos pedir a los cielos ser socios por un instante siquiera del mérito de este sabio sagrado para que con el mérito de él se eleven nuestras plegarias hasta tan alto como sea posible. Y entonces vamos a compartir una plegaria. Vamos a compartir nuestra plegaria de los tres gritos y en la inauguración también la plegaria de Mishmat Kol Jai. La plegaria en la que cada quien va a poner las intenciones que le arden en el corazón en relación con cosas de verdad, con salud, con dinero, con amor, con lo que sea. Y cada quien también va a poner la intención de su plegaria en elevar las plegarias de todos los demás. Con la ayuda de Hashem, esto va a empezar por ocurrir en la inauguración de nuestro fuego perpetuo del Templo de Pasos el próximo jueves 2 de junio, casi, casi, casi Shavuot a las 19 de Israel. Si ya eres miembro del Templo de Pasos, te va a llegar el link exacto para participar del evento tanto en el canal privado en Telegram como en la correspondencia de Gambo. Si aún no eres miembro del Templo de Pasos, te dejo aquí abajo el link para que remedies esa situación de inmediato. Y a partir de aquí, además de un sinfín de vivencias que estamos experimentando con artes y con estudios de todo tipo y con intercambios entre la Torah y la ciencia en el patio del Templo de Pasos, en la biblioteca pública del Templo de Pasos, en la botica del Templo de Pasos, y hasta haciendo dúos cantando juntos plegaria en TikTok con el hashtag el Templo de Pasos, puedo decir y dicharlo. Aparte de todo eso, empezamos a hacer trabajo de comunidad de verdad. Se vienen tiempos increíbles en este mundo. Tiempos con tanto mal y tanto, pero tanto bien que despertar. Eso ya está ocurriendo. Pero, no debemos, no es nuestro rol caer bajo el peso de los disparates que nos inventan, sino florecer y hacerlo juntos en el Templo de Pasos. Te dejo los links relevantes aquí abajo. Hay muchas más sorpresas en camino. Por favor, ven, únete. Estamos celebrando en el Templo como siempre, esperando que llegues. Y el próximo jueves, inauguración del Fuego Sagrado. Adelante. Shabbat Shalom para todos y vibrajá con todos los días.